La NFL llegó a México no solo para el juego de temporada regular entre Raiders y Patriotas, también se involucró más allá en su segunda visita al país y dejó huella social que motivó a diversos sectores. Varias de sus personalidades y exleyendas visitaron el hospital Schirner, especializado en la atención infantil para niños con quemaduras, problemas de espina dorsal, padecimientos ortopédicos y labio leporino y también estuvieron en un campamento deportivo para niños y jóvenes de la Universidad Anáhuac.